Continuamos en Parejas SOS. Estamos dialogando dentro de nuestra serie Vivir en Armonía con la doctora Guerra. Estamos dialogando acerca de la violencia psicológica y su restauración. Doctora, ¿cuáles son los orígenes, cuáles son los disparadores profundos de esa violencia psicológica, tanto en él como en ella? ¿Y de qué manera eso impacta la relación de pareja, impacta a los hijos, impacta a la familia extendida? Creo que este segmento nos lleva mucho a hablar de temas que se trataron en el programa anterior, porque prácticamente el aprendizaje se da no solo desde la violencia física, sino también desde la violencia psicológica. Y hagamos aquí como un poquito énfasis en algo que es muy sutil, que es muy, muy sutil, que está posibilitado o avalado, es la palabra, avalado por nuestra sociedad. Y es ese tipo de violencia psicológica propia de la mujer, que lo hablábamos igualmente en el programa anterior, que se acostumbró a ser una mujer que regaña, que repite constantemente, que juzga, que como decimos aquí en nuestro entorno, echa cantaleta, ¿cierto? Una mujer que vuelve una y otra vez sobre lo mismo, que repite una y otra vez sobre lo mismo. Entonces los niños prácticamente crecen con una mamá, con un modelo de mamá que repite, que vuelve una y otra vez, que culpabiliza y manipula. Entonces se aprendió esto y suceden dos cosas y tú hacías la salvedad, Luis, de qué pasa con los hombres y con las mujeres. El hombre sale del hogar cansado de ese modelo de mamá cantaletosa, sale cansado y no quiere más una mamá cantaletosa y, oh sorpresa, ¿qué se encuentra? Una mujer cantaletosa. ¿Cierto? Entonces, a partir de ahí empieza a generarse como esa tensión en la pareja. ¿Y qué pasa con las mujeres? Repetimos el patrón. No solamente con el esposo, sino posteriormente con los hijos. Muchas veces, y esto es típico escucharlo, las chicas adolescentes se enfrentan a sus mamás y les dicen, yo no voy a ser como tú, cuando yo tenga mis hijos voy a ser diferente, véala 20 años después repitiendo exactamente la misma historia, la misma historia. Entonces, casi que sea avalado socialmente que eso es normal, pero eso es maltrato psicológico. Hagamos aquí esta salvedad, el maltrato psicológico es cualquier tipo de contenido que agreda la integridad emocional del otro por insultos, palabras oeses, tonos elevados de voz. Pero maltrato psicológico también es aquello que yo digo con el ánimo de hacerle daño al otro, aun cuando no sea muy estridente. Entonces, mi manipulación, el volver una y otra vez sobre el mismo tema, el caerle al otro en el momento de debilidad y de dificultad, también lo podemos considerar un tipo de maltrato psicológico. Quería contarte que en una relación pasada que yo tuve, y esto pues es como parte vivencial, el maltrato psicológico yo lo viví, porque el exnovio mío le gustaba estar siempre como machista, negativo, encima, encima. Y en una ocasión me decía, es que la mujer no se casa con el que quiere, sino con el que puede. O sea, que tú te tienes que casar conmigo. Y como yo me quería casar, pues entonces era como ese sueño, entonces sí, yo lo voy a tener que hacer. Y me mantuve muchos años con ese mismo patrón que tengo que entonces casarme, porque este es el único que tengo. Y realmente eso me marcó demasiado y tuve que tener una experiencia de conocer a muchas personas, porque después de 10 años de haber estado claustrada en un noviazgo muy celoso, tuve que empezar a conocer muchas, muchas, muchas personas, ahorita le contaba a otra compañera de acá, hasta que conocí a Luis Fernando, cuando Luis Fernando me dijo, yo te quiero libre, yo te quiero como eres, yo no te voy a poner ataduras, disfruta lo que te gusta, haz lo que te gusta, participa en las conferencias que te gusta. Al momento que él me dio esa libertad y que yo no me sentía presionada psicológicamente, volví a florecer, volví a vivir, y mi cuerpo físicamente cambió. Yo me vestía de vestidos debajo de la rodilla, con chaqueta, el pelo como una monjita, pues o sea, me vestía como una señora. Cuando tenía 33 años, parecía de 60. Y con el tiempo Luis Fernando hizo que yo volviera a revivir. O sea que un maltrato psicológico influye directamente hasta en un maltrato que físicamente se siente. Que se refleja físicamente, porque es que cuando el alma está enferma, eso se muestra a través, se exterioriza a través del cuerpo. Y en esto que dices, Adri, en esta historia tan bonita que sé que le sirve tanto a nuestros televidentes, porque muchas veces las personas no salen de una relación disfuncional, porque dicen, es que él no me pega, él no es un borracho, él no toma, él no tiene problemas con la droga, pero ¿qué está pasando con mi autoestima en esa relación? ¿Cómo me hace sentir esta persona a mí? ¿Qué ha pasado con mis sueños, con mis proyectos, con mis deseos? Cuando muchas veces incluso he tenido que renunciar a mi profesión, a mi carrera, a lo que quiero estudiar, a mi trabajo, a mi familia, a mis gustos. Hay personas que dicen, no, es que cuando yo estaba sola a mí me gustaba cantar, me gustaba bailar, hacía teatro y ya no, yo no puedo porque es que a él no le gusta. Así es. Uno dice, eso es violencia psicológica, o sea, se está tentando en contra de la esencia de lo que es el ser humano y el resultado es eso, que perdemos nuestro brillo. Bendito sea Dios que apareció el príncipe a rescatarla. Elizabeth, mencionaste algo muy importante y es la mujer que es cantaletosa, que es CDD, que, que, ¿por qué una mujer, qué es lo que activa que esa mujer se vuelva así? ¿Qué es lo que falta ahí para que ella pueda tener un poco más de equilibrio? ¿Qué falta ahí? Aparte del aprendizaje, Luis, que lo hablábamos, hay otro componente supremamente importante y sé que esto les va a encantar a las mujeres, voy a salir en su defensa. Muchas veces la mujer no es cantaletosa, no es cansona, no es reiterativa porque simplemente quiso hacerlo, sino porque esta mujer no se está sintiendo escuchada. Es decir, esta mujer siente que lo que le expresa a su esposo, que lo que le dice, que lo que quiere dar a entender realmente no llega. Incluso en cuestiones de segundos, ella acaba de hacerle un comentario, acaba de decirle algo, el finge que la está escuchando para quitársela de encima y cinco segundos después le está preguntando, ve, ¿qué hay de tal persona? Y uno, amor, te acabo de hablar de eso. Entonces, ¿qué sucede? Que en esas diferencias y en esa complementariedad que tenemos que llevar a cabo los seres humanos, necesitamos aprender a escucharlos. Por eso, entonces, el volver una y otra vez sobre lo mismo. Definitivamente, como ibas a decir tú, el tema de la violencia psicológica realmente es preocupante. Realmente se ve en el medio que cada vez somos permeables y aceptamos algunas veces asumir esa actitud de listo, yo dejo que me manipulen, que me manejen. Eso no conviene. Realmente lo que necesitamos es vivir, ser felices y disfrutar. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos en Parejas SOS.